hola hola qué tal queridos familiares y amigos en esta tarde estamos aquí compartiendo una copita de vino con mi esposo y también una copita por ustedes a la salud de ustedes disculpen la redundancia bueno pues a los amantes de las plantas y de las flores aquí quiero compartirles en mi gruta pequeños detalles de mi gruta y sus bellas florecitas bueno aquí también tenemos unos pequeñines detalles que he hecho unas florecitas de piedra miren han quedado bonitas me parece que sí bueno también aquí mi enredadera de jazmín que con su perfume su aroma nos embriaga tenemos también aquí la enredadera del incienso que está creciendo muy bonito y la enredadera del jazmín que está dando pues ya una altura considerable para poder yo darle alguna forma y hacer algo muy bonito como para navidad que ya se va llegando diciembre aquí están estas florecitas también estas suculentas estos cactus este arbolito de tomate que está ya pues queriendo crecer de aguacate y pequeños detallitos aquí en la gruta compartiéndoles con mucho amor para ustedes tengo también aquí este a este tronquito que me lo regalaron hace muchos años con mucho con mucho amor tiene 20 años de estar aquí en casa bueno esta es mi luta las florecitas también tengo aquí este mini acuario que tenía muchos pescaditos cuando mis niños eran pequeños bueno pues ahora quedó para mis plantitas bueno espero les guste aquí también hay otras plantitas miren bueno aquí está la inmaculada concepción que tenemos aquí plantitas esta espina de cristo que por fin pues sabe se ha abierto y sus florecitas le ha gustado ya abrirse pues que la hice cambio de de maceta de tierra a maceta bueno también tenemos aquí mi enredadera de incienso que tiene algo pues muy peculiar esas flores muy verdes y las otras pues normales no hay con sus casqueritos o sea muy bonitas mi jardinera que está siempre pendiente para regar que no les falte el agua a las plantitas y aquí también tengo un adornito con unas subulentas que están creciendo muy bonitas y los geranios que sí pues están muy muy florecidos ahora y aquí también miren este detalle esta belleza esta miniatura aquí con sus florecitas que son de la navidad pero pues bueno a mí me dan en toda en toda época sí tengo también aquí el argolito de jade está muy hermoso y aquí esta hermosa florecita que le he puesto entre medias en esta plantita y si ha crecido ha crecido y aquí hay una hermosa plantita terciopelada le ven ahí su capuchito es una campanita hermosa su color es hermoso bueno pues esta es esta es mi gruta en la que hemos compartido aquí felices entrañables momentos con amigos con familiares y es uno de los lugares favoritos de mi casa esta es mi gruta y se las comparto con mucho amor desde quito ecuador si les ha gustado este vídeo por favor me regalan un me gusta se suscriben a este canal y algún comentario se agradece una linda tarde y a la salud de ustedes salud